Bueno, qué felicidad, después de tantos años, 2019, volvemos a encontrarnos con alguien muy querido por todo el Paraguay, Mario Simarro Juan Reyes. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Amparo, pero qué felicidad de reencontrarme otra vez contigo y con la gente de Telefuturo, pero no son tantos años, la verdad, yo siento como si estuviéramos ahorita mismo, mi mujer y yo, de paseo en moto en San Bernardino. Cierto, cierto. Tenemos unas montañas que también se llaman San Bernardino. Sí, las de San Bernardino. ¿Qué les acudamos de ustedes? Totalmente, totalmente, en California. Bueno, Mario, qué felicidad en poder volver a encontrarnos y los paraguayos queremos saber sobre todo cómo se dio esta idea de volver casi 20 años después y todo lo que fue convencer al equipo entero de que vuelvan todos. Pues mira, yo en este proyecto, igual que en el primero, simplemente fui contratado como actor. Por favor, no tengo absolutamente ninguna injerencia en toda la parte de organización, de quién contratan, a quién no contratan, pero definitivamente las personas que se encargaron de este amparo escucharon al público y se dieron cuenta del fenómeno que es Pasión de Gavilanes. En Panaguay, en Panaguay, en Argentina, en todo el cono sur y en Hispanoamérica, es una historia de amor, es nuestro Romero y Julieta, es un clásico. Entonces, escucharon al público y decidieron hacer una segunda temporada. Me imagino que se les vio complicado organizar y reconectar a todo el mundo porque todos vivimos en distintos países, tenemos diferentes proyectos. Pero te cuento un secreto, apenas me llamaron a mí y me dijeron, vamos a hacer Pasión de Gavilanes, ¿verdad? Sí. Sí, sin dudar. De una, de una, de una, de una. Yo creo que para mí es un honor y una manera de retribuirle al público que tanto, tanto cariño me ha dado durante estos años, Amparo. Son muchos años y a donde quiera que voy es Juan Reyes, Juan Reyes. Me piden presentaciones personales en cumpleaños, en bodas, en camios, en videos. Entonces, yo creo que por eso yo me emocioné tanto cuando recibí esa llamada. Totalmente, porque el mundo entero conoce a los hermanos Reyes, a las hermanas Elizondo y es muy loco, Mario, me imagino, ni qué decir para todos ustedes, para vos personalmente, que llegaron a tantas culturas que de por ahí jamás te imaginaste que ibas a llegar, ¿no? No, es que de verdad es, de verdad es, es una bendición este proyecto, una bendición absoluta. Por eso te reitero, apenas yo recibí la llamada, yo no había, yo no había leído nada. Yo simplemente sé que Mario Cimarro tenía que estar ahí defendiendo a Juan Reyes y ahí estuve y fue una experiencia maravillosa. Maravillosa, este, increíble, estuvimos mi mujer y yo y mi familia entera en un lugar mágico justo donde empezamos la primera temporada, en un pueblito mágico que se llama Villa de Leiva. Nada más que en la primera temporada estuvimos dos semanas, ahora estuvimos cinco meses completos ahí y a paro. O sea, la única comparación que yo le hago a estar en Villa de Leiva es estar en Asunción, Paraguay. Asunción, Paraguay, si no fuera porque no hacen ficción, yo viviría ahí. Pero Villa de Leiva se vive espectacular, 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 es un paraíso. Bueno, quiero contarte una cosa. O sea, estamos, estoy seguro que cuando el público escuche esto que estás diciendo se va a volver loco y qué o no realmente que consideres a Paraguay como un lugar para vivir, Asunción. Y déjame contarte que la ficción está volviendo, ¿eh? Ojo, está volviendo. Así que, ¿quién sabe? Muy bien. ¿Quién sabe? De por ahí lo tenemos a Mario. Muy bien, muy bien, muy bien. Mario, ¿cómo fue encontrarte con tus compañeros después de tanto tiempo? Me imagino que por cosas de la vida, como vos decías, algunos viven, cada uno vive en un país diferente, el trabajo los lleva a cada uno por un camino y volver a estar todos juntos habrá sido mágico. Totalmente mágico, totalmente mágico. Yo no veo a mis colegas de Pasión de Gabilanes de hace muchísimo tiempo, 18, 15, 10 años y fue verdaderamente bonito. Fue entrañable ese primer reencuentro y estar con ellos ahí y ver cómo han crecido, cómo no han crecido, cómo han descrecido, cómo siguen creciendo como personas y todo lo que traen a esta nueva propuesta. Ya de esta nueva historia, porque acá también vamos a conocer a los hijos, fruto de un gran amor de parte, bueno, de Norma y de Juan. Conocer la historia de cada uno de los hijos. Bueno, en esta historia, fíjate que pasaron 25 años, 25 años y Juan tiene tres hijos con su mujer, con Norma. Juan, como siempre, como en la primera temporada, lo van a ver enfocadísimo, orgulloso, trabajador, lo van a ver entrañablemente y enamorado hasta los huesos de su mujer. No sé si la mujer le va a corresponder, así que ojo para los cardíacos. Opa, no, 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 no me digas eso, nunca. Yo no sé, de repente el universo dio ser karma, o los escritores decidieron explorar cosas aquí con esta pareja que no es apta para cardíacos. Y bueno, lo voy a dejar ahí porque no quiero, quiero que lo descubran, que el público lo descubra, pero Juan sigue siendo el mismo. Está mejor físicamente que nunca. Si hace 20 años cuando se hizo Pasión de Gavilanes, él estaba como estaba, ahora está mejor. Y le explico por qué, porque como él se casó con una mujer rica y él no aceptó nunca dinero de la fortuna de la mujer, él se las ingenió en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y sacar con lo que sabe, que es con sus manos. Esa frase tan icónica de Juan Reyes, declarándole el amor a esta mujer, diciéndole que yo no tengo nada, pero te puedo ofrecer lo que soy, que soy este hombre honesto que sabe trabajar con sus manos y te voy a hacer feliz, te voy a dar una casa y te voy a dar... Y Juan le dio un negocio, tres hijos, le dio una vida decente, acomodada, con un negocio de caballos. Juan hizo un criadero de caballos y es uno de los criaderos de caballos más exitosos de la región. Es algo muy creíble, Amparo, porque pudieran haber salido con otra cosa, pero eso yo lo aplaudo, porque el negocio de la ganadería, de los caballos y todas estas cosas, a la gente que se esfuerza, sí les da, sí les da dinero y sí los hace tener una vida decente. Y Juan le dio eso a su mujer. Ahora, yo no sé si eso es suficiente para hacer feliz a esta mujer. Que está acostumbrada a grandes lujos. Y claro, son mujeres que fueron mimadas siempre por una mamá sobreprotectora. Sí, 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 sí. Pero bueno, esas son cosas que se exploraron ahí en la segunda temporada. Y si se hace una tercera, no sé qué va a pasar. Yo lo que te digo es algo. Juan merece... Mira, una cosa que yo he aprendido en estos 18 años, conviviendo con los fans. Yo voy a todos los países hispanos, a España, hago un cuento con los fans y los escucho mucho, porque ellos incluso me piden y me escriben escenas de Juan. Ellos nunca dejaron que Juan muriera. Yo he pasado 18 años interpretando a Juan y experimentando y doblándolo y llevándole y trayéndolo. Juan, a pesar de que no es un hombre de estudios, que es un hombre humilde, Juan representa a cientos y cientos de millones de hombres, la mayoría de los hombres. Hombres humildes, hombres trabajadores, gente que nos brinda servicio en una cafetería, en una tienda, en el campo. Ese es Juan, ¿entiendes? Un hombre humilde que está tratando de superarse y que va a superarse y que logra tener su propio negocio. Ese es el sueño de todos los hombres así, que no tienen otro talento. Y no es nada malo, sus hermanos sí tenían talento, todas las familias tienen estas personas. Y los fans alrededor de todo este tiempo me decían, Mario, es que Juan es el hombre perfecto. Ojalá yo tuviera un Juan, ojalá yo tuviera un Juan. Tú no eres como Juan. No, 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 yo no soy Juan, yo soy Mario. Pero tienes razón, Juan es el hombre perfecto. Y Juan, como nuestro héroe, como nuestro protagonista masculino, él merece ser correspondido y merece que le alaben todo eso, ¿entiendes? O sea, no sé, si se hace una tercera temporada, yo veo que, no sé, que Juan se encuentre con verdaderamente el amor de su vida, alguien que lo valore. Ay, yo creo que se me hace emocionado. Ay, no, no me digas eso nunca. Me vas a romper el corazón y todos vamos a estar así, porque nos vamos contra norma. Nos vamos contra norma. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ponen una paraguayita, esas de las más chulas y lindas y súper actrices, ¿entiendes? A decirle, Juan, yo te voy a demostrar a ti, ¿entiendes? Lo que es el amor de verdad. Ahí está. Yo sí valoro. Ah, tenés razón. Juan, ¿cómo trabajas? Yo sí valoro. A mí no me importa que tú trabajes en el campo con caballos, con vacas, ¿entiendes? Porque yo sí te voy a... ¿Qué pasa si nos ponen a la paraguaya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la cuñá paraguaya a la que le gusta el hombre trabajador, ¿cierto? Puede pasar. Uno nunca sabe. Podría haber una tercera temporada. Es cierto, es cierto. ¿Fan de hace 20 años atrás con el Juan padre y cabeza de familia y hombre enamorado? Juan, lo curioso de todo esto es que en esta tercera temporada, gracias a los fans de estos 18 años que me mantuvieron al instrumento gale. Juan sí exactamente igual, pero ahorita lo van a ver lleno, muy, muy orgulloso, muy, muy orgulloso de todo lo que ha logrado, lo que le ha dado a su mujer, a sus hijos, a su familia. Siempre preocupado por mantenerlos unidos, a pesar de que iban en diferentes casas, en diferentes regiones, siempre está pendiente de todos, pero a la misma vez le está lleno de miedo, lleno de muchísimos miedos porque no es feliz. Y no sé si esto lo deberíamos decir ahorita porque esto va a salir el lunes en Paraguay. ¡No! No es feliz, no es feliz. No puede ser que no sea feliz. Si ese beso y esos caballos que vimos al final de la primera temporada donde iban y Juan iba encima del caballo y luego se bajaba a besar a Norma, ¿cómo vas a decir que no va a ser feliz si todavía nos quedamos con esa idea? No es feliz porque todos los esfuerzos que él hace no son suficientes para su mujer, ¿entiendes? Juan en esta temporada está súper desatendido, es algo que decidieron explorar, no sé. Te cuento, uno respeta mucho todo lo que, uno primero que nada respeta el trabajo, respeta sus... Esto fue un equipo entrañable, un equipo de gente muy talentosa, pero a nivel de historia están explorando cosas que no están aptas para cardíacos. No es apta para cardíacos y no es apta, este... Pero bueno, eso es lo que nos tocó y bueno, lo hicimos, lo hicimos con muchísimo cariño. Yo lo personal lo hice con absolutamente la más grande humildad y agradecimiento. Yo me paraba, amparo todos los días a las 4 de la mañana, entrenaba una hora y de 5 a 6 estudiaba, de 6 a 7 desayunaba, estaba con mi familia, de 6 a las 7 yo estaba en el C6, siempre llevaba 30, 40 minutos antes, listo todos los días. Bueno Mario, quiero agradecerte, como siempre lo hacemos, estamos demasiado agradecidos los paraguayos contigo, sos una persona maravillosa, un excelente profesional y estamos muy contentos de que por fin se da esta segunda temporada una novela tan querida, no solamente por nosotros acá en Paraguay, sino en el mundo entero. Entonces, gracias por este cariño que nos estás dando y este adelanto que yo creo que las señoras sobre todo van a infartar, van a infartar Mario, con esto que nos acabaste de contar. Oye, yo te quiero decir a ti algo, que el cariño que mi mujer y yo y mi familia tenemos a Paraguay es simplemente lo que ustedes ganaron, la verdad que la pasamos increíble en Paraguay, increíble, increíble. Te lo dije al principio de la entrevista, o sea, si Paraguay hiciera más ficción, ahí estuvieran viviendo a Mario Semaro full time, es un paraíso Paraguay. Ahí nos comprometimos, la pasamos, hicimos amigos increíbles contándote a ti, a Laura, a la gente de Teleculturo, a mi queridísimo, ¿cómo se llama? A Kike, no manches, o sea, cada vez que nos agrada. Kike. ¿Cómo es que decía? Wilson. Voy a ver, no sé, no sé, no sé. Guau, guau, guau. No, genial. No, 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 Paraguay es un, de verdad, Paraguay es el corazón de América y no solo eso, Paraguay es un paraíso, no tienen que agradecerme nada, ustedes, 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 este. Mi gente de Paraguay, soy Mario Simarro, su humilde servidor, representando a Juan Reyes en Pasón de Gavilanes y los invito a que no se pierdan el gran estreno este lunes 16 a las 6 de la tarde, ya saben dónde, en el mejor canal en Telefuturo.